Hola, buenas noches. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo les doy la palabra bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo nos ha ido? Buenas noches. Miguel Ángel, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo estamos con la plataforma? ¿Miguel Ángel? ¿Puedo trabajar en la sección? Fíjese que por el momento todo bien. ¿Puedo empezar a las secciones que te comentó? Sí, ya pude. Ah, ok. Muy bien. Bueno, me alegra mucho entonces. Ya hay que ir avanzando, ¿verdad? Fíjese. Mándame. Dígame, Edith. Correcto, gracias. Dice que en la lección 5.4, traté de todas las formas de contestar las horas que indicaban los relojes y ninguna, no, 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 ninguna me agarró, no pude contestarla. Ok, vamos a ver. 5.4. Vamos a ver, estamos acá. Sí. Vamos a ver, Edith. 5.4, acá estamos. Está cargando en este momento. Aquí les vamos a dar un anticipo a los compañeros que todavía no han llegado ahí, mire, pero siempre nos sirve la información, ¿verdad? Y la práctica. Igual, porque yo también he practicado de diferentes formas y el mismo programa. En la misma sección, 5.4. Sí. Miren, mire, qué oportuno entonces, qué oportuno entonces. Está cargando en este momento, ya vamos a poder trabajar acá. 5.4, dijimos, ¿verdad? Sí. 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 ¿Es este el ejercicio? Sí. Muy bien. Primero, primero vamos a ver la instrucción. Fíjese bien, porque mira la instrucción dice, look at the clocks and select the two possible correct answers. Quiere decir que aquí en cada uno de los, de las opciones vamos a tener que ocupar dos. Son dos las respuestas correctas. Ah, pues ahí está. No es solo una. Ahí está. Sí. Ese es el detalle. Sí, sí, sí. Acá estamos. Miren. Desde ahí tenemos problemas. Ajá. Y seleccione las dos posibles respuestas. Sí. De verdad, que se marcan en cada reloj. Vamos a hacer, hagamos una para que estemos tranquilos de que sí, así es. What time is it? Vale, ¿cuál podría ser acá? 5.4. It's ten to seven, it's ten thirty, it's six fifty, it's twenty five before eleven. ¿Cuál? It's ten to seven. Ok, esa es una. Muy bien. Sí. ¿Cuál es la otra? La otra podría ser como habla de, 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 it's six fifty la otra. Muy bien, it's six fifty, it's five. Ya tenemos dos, ¿verdad? Vámonos entonces, déjeme ver si me, si me permite enviar. No, ¿verdad? Tengo que tenerlas todas hechas. Bueno, hagámoslo entonces. Hagámoslo. Acá estamos. Vamos a ver, número tres. What time is it? Vamos a ver, ¿cuáles podrían ser acá? It is, it is nine forty five. Ok, it's nine forty five. ¿Y el otro? It's quarter to nine. Quarter to nine. No. It's cuarto para las nueve. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Ok, entonces no puede ser las nueve y cuarenta y cinco. No, it's eight forty five. Ah, ok. Eight forty five. Forty five. Vamos a ver entonces. ¿Cuál sería la siguiente acá? It's eleven, it's eleven o five. Ok, it's eleven o five. ¿Y cuál es la siguiente? ¿Cuál es la otra respuesta correcta? It's eleven o five after eleven. Ok, it's five after eleven. Vamos a ver entonces. ¿Qué tenemos en la número cinco? Vamos a ver. ¿Cuál podría ser la número cinco? ¿Cuál es la otra respuesta correcta? It's a quarter after three. y esta sería what time is it díganme ustedes díganme ustedes me dieron las respuestas de nada yo solo les dije miren entonces estamos que por cada una de las imágenes verdad muy bien y gracias ok tenemos aquí alguna algún otro comentario o alguna otra consulta en aquí en la plataforma algún otro ejercicio como en el ejercicio anterior el ejercicio anterior a este en el examen anterior en el ejercicio anterior a este ejercicio a mí me quedaron algunos en rojo pero esto veamos entonces estamos entonces en la sección cuál sería entonces tendría que ser en la sección anterior sección 4 cuál sería el ejercicio de la sección 4 tiene el número sería el último este tendrá el número de ¿Tendrá el número del ejercicio, Sonia? ¿Sonia? ¿Tendrá el número del ejercicio, Sonia, para poder desarrollarlo juntos? ¿Tendrá el número del ejercicio, Sonia, para poder desarrollarlo juntos? ¿No? ¿Estamos bien acá? Es el 4.14, teacher. ¿4.14? ¿4.14? Ok. Sí. Vamos entonces. Acá está, 4.14. Muy bien. Vamos a ver entonces. Ok. Aquí tenemos, ah mire, este me lo preguntaron ahora en la mañana, por eso ya lo tengo hecho. Pero vamos a ver entonces. Tenemos acá Beth, tenemos Nick, tenemos Anita, tenemos, a ver, acá. John, y tenemos Bruce. Y tenemos acá las características de cada uno. Primer pregunta, ¿is Bruce? Vamos a ver. Y vamos con yes, coma, he is. Fíjense que la dificultad de este ejercicio, por un lado es identificar los colores y las debes ir, pero por el otro lado es sobre todo el hecho de tener el cuidado a la hora de digitar. Yo le voy a comentar. Usted se fija al inicio de la respuesta corta, usted va con mayúscula. Eso tiene que hacerlo. Si usted no le pone mayúscula, se lo va a marcar mal. Después del yes o del no, usted le pone una coma. Eso tiene que ir. Y después de la coma, usted deja un espacio. Inmediatamente después de este espacio, la siguiente es en minúscula. Ahí ya no tendría por qué ir una letra mayúscula. Mire, acá está. Ahora, cuando usted termina la respuesta, usted le pone un punto. Si usted no le pone el punto, está incompleta. Mire, acá está. En toda lleva punto. Ahora bien, algo muy importante acá. Algo muy importante. Veamos acá. Si la respuesta es afirmativa, la respuesta corta es afirmativa, entonces aquí usted no usa contracción. Usted nunca usa contracción. Usted no va a decir yes, he's. Yes, he is. Pero si la respuesta corta es negativa, usted siempre contracta. Usted dice no, he isn't. Aquí tiene que ir la contracción si es negativa. Y si usted se fija en el sujeto, en el sujeto, aquí, cuando usted tiene que ubicar el sujeto, usted no va a decir yes, Bruce is. Usted necesita un pronombre aquí. Necesita usar he, she, if, we. No va a usar el nombre. ¿Verdad? Entonces, esos son como los detalles que tenemos que cuidar a la hora de digitar. ¿Verdad? Entonces, esa es como la segunda dificultad de este ejercicio. ¿Estamos bien con esto? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a ver entonces, ¿tenemos algún otro ejercicio que quisieran que desarrolláramos acá? ¿Hay algún otro ejercicio en la plataforma? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Vámonos entonces y vamos a continuar. Miren, el día de ayer estuvimos trabajando en el último contenido que vimos. Eran los ocesiarchiquis. Miren, usted, acá estamos. Estos son los últimos que vimos ayer. Vamos a ver. Recordando un poquito. Teníamos el grupo de los pronombres, ¿verdad? Que sustituyen al nombre, al sujeto. I have a shirt. You have a book. He has a pillow. Y así seguíamos practicando. Luego acá. Possessive adjectives. Es una palabrita que expresa pertenencia. ¿Verdad? Y entonces vamos con esta palabrita necesita ir acompañada del nombre que está precisamente expresando, ¿verdad? La pertenencia. Y decimos, my shirt. Your book. His pillow. Head dog. Its bone. Our bird. Your house. Their car. Entonces, estamos acá, ¿verdad? Esto lo vimos el día de ayer. Quiero saber si estamos bien hasta el momento. ¿Verdad? Yes. Yes. Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer acá un pequeño ejercicio, ¿verdad? Lo vamos a hacer juntos. Vamos a ver. Les voy a dar 30 segunditos para que usted individualmente vea cuál de los pronombres, de los possessive adjectives vamos a usar en cada situación. Y luego lo vamos a hacer juntos. 30 segunditos para que individualmente lo hagamos. Vamos. Gracias. Gracias. Ok, muy bien. Vamos entonces y lo vamos a desarrollar juntos. Estamos listos, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a, vamos a ver, me ayudan por favor. The girl walks to her piano. Very good. To her piano. Very good. The boy walks to his bike. Very good. To his bike. Ok, number three. I walk to my house. Yes. Number four. We study our new songs every day. Very good. Number five. I put my portfolio in my CD. Very good. Sue likes her English boyfriend. Very good. Aquí English es nacionalidad, ¿verdad? Vamos a ver. We bring our homework to the open lab. Very good. The boys bring your their. Very good. Porque es plural. Acá cuando decimos the boy es solo uno, quiere decir él. Pero acá, the boys es plural. Entonces son ellos. Ellos. They're walkmen to school. Vamos a ver. The girls bring their dolls to class. Es la misma situación, ¿verdad? El mismo contexto. The girls bring their dolls to class. En number ten. Our teacher, Mrs. Vera, comes to school in... Your car. In... Her. Her. Estamos hablando del carro de ella. In her car. Very good. Josué studies English in... Your... His. His. Estamos hablando del cuarto de Josué, ¿verdad? Josué studies English in his room. Ok. Very good. Vamos a ver. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, ¿verdad? Que es el que teníamos para este día. Y vamos a ver entonces, así como comparábamos con... Acá está. Comparábamos los possessive adjectives, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo vamos a ocupar los possessive pronouns. A ver. Possessive adjective es una palabrita que necesita ir acompañada del objeto al cual se refiere. Es decir, van las dos. Mira aquí está en negrita. My shirt. Estamos hablando de las dos. Si usted se lo dice my, no está diciendo nada. Necesita my shirt. Your book. His pillow. Her dog. Its bone. Our bird. Your house. Their car. ¿Verdad? Estamos hasta acá. Ahora, tenemos otro grupo de palabras que son los pronombres posesivos que van a sustituir con una palabra, van a sustituir las dos palabras que se forman con el possessive adjective. Y esto lo hacemos para evitar sonar repetitivo. Mira acá. Aquí tengo el primer ejemplo. This book is my book, not your book. Hemos repetido tres veces la palabra book en la misma oración. Veamos cómo queda de la otra manera, usando los possessive pronouns. This book is mine, not yours. Solamente lo decimos una vez. Suena más natural, ¿verdad? Entonces, usted ve la diferencia. Con una palabra, mine, estoy sustituyendo my book. Y con una palabra, yours, estoy sustituyendo your book. ¿Si vemos aquí la diferencia entre ambos? ¿Sí? Yes. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos bien? Sí. Yes. Ok. Very good. Aquí es bien importante, miren, que tengamos en mente esta forma. Hers, el que lleve la S no significa que es plural. Así es la forma del pronombre posesivo. Y tampoco lleva apóstolos. En el caso de it's, no se puede. No podemos usar un posesivo para it. Es la única excepción que tenemos. Ok. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer la primera práctica en este momento. Y vamos a... ¿Tenemos ya la captura de la pantalla o la fotito de esta imagen? Yes. Yes, everybody. Ahorita lo entiendo. Ok, ok. Thank you. Ya está. ¿Ya? ¿Ready? Ok. Me los voy a llevar entonces a los breakout rooms. Lo que necesito que hagan es que lean unos con otros estas oraciones y estas oraciones para que vayamos viendo la diferencia en las estructuras. Luego yo me los traigo y vamos a ver la primera imagen de ejercicios, que son las que vamos a ir completando. Ok. Vámonos entonces. Let's practice. Very good. Let's go to the breakout rooms. Siempre los voy a poner en grupos de tres personas por algún detalle del sonido, ¿verdad? De alguna persona que tenga inconveniente acá. Vamos entonces. Ok. Please click on join. I sent you the invitation. I sent you the invitation. Okay. Alright. Bye. Lino, ¿do you have the invitation? Okay. Vamos a ver. Yo aquí. Lino, ¿do you have the invitation? Sonia, escucha. ¿Tiene el micrófono desactivado? Sí. Ah, okay, ahora ya está. Okay, gracias. Okay, vamos a las oraciones. Okay, here's dog is small, is small. It's long, it's old. Our bird, it's noisy. Arely, your house is big. Okay. The car is slow. Yes. And what's the pronoun? The shirt is me, is my. The book is yours. The pillow is his. Yes. The dog is her. The beer is old. The house is yours. The car is theirs. Dales. Volvemos al inicio. Sí. Okay. Me lo llevo, me lo llevo. Vamos a avanzar, me lo llevo. Okay. Okay, very good. Very good. Vamos a ver, vamos a ir avanzando. Vámonos entonces al primer grupo de oraciones para que podamos ir practicando, ¿verdad? Vamos a ver acá. Vamos. Estábamos entonces con esta imagen, ¿verdad? Y vamos entonces con la siguiente. Acá tenemos una comparación de ambas formas, ¿verdad? Tenemos el uso del possessive adjective que ya decíamos que necesitamos el possessive adjective más el objeto, ¿verdad? Del cual estamos expresando pertenencia. This is my book. Las dos palabras. Y en cambio acá, si solamente usamos el possessive pronoun, ya no necesitamos las dos palabras. Y solo decimos, this book is mine. Aquí ustedes pueden ver la comparación, ¿verdad? De ambas estructuras. Vamos a ver. Continuamos entonces. Tenemos acá, en el primer ejercicio, vamos a ver. Vamos a terminar las oraciones con un possessive pronoun. Por ejemplo, acá. It's your money. Usted tiene possessive adjective y tiene aquí el objeto, ¿verdad? Noun. It's your money. Usted usa un pronombre posesivo. It's yours. Ahí usted ve las dos estructuras en la misma, digamos, en el mismo contexto. Vamos a ver acá. It's my bag. It's mine. Mine. Very good. It's mine. Good. La letra C. It's our car. It's ours. Very good. It's ours. Very good. Okay. Letter D. They are her shoes. They are? They are. Hears. Hears. Muy bien. Porque estamos hablando de sus zapatos. No se confundan. No es they. Es sus zapatos. They are hers. Hears. Very good. Okay. It's their house. It's? It is. Hears. Their house. Good. Theirs. Good. F. They are your books. They are? Their cures. Yours. Very good. They are yours. Good. Letter G. They are my glasses. They are? Mine. Mine. Very good. Mine. Very good. Letter H. It's his coat. It's? It's his. It's his. That's it. It's his. Very good. ¿Ya tomaron la captura de esta? Yes. Yes. One more time. Oh. 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 ¿Estamos ya listos? Yes. Everybody. ¿Todavía no? Yes. Yes. Okay. Very good. Vámonos entonces. Vamos a practicar con, en primer lugar, vamos a practicar con estas oraciones. Después, cuando ya hayan terminado estas oraciones, se regresan al inicio lo que ya teníamos, el vocabulario. Y vamos a hacer oraciones usando este vocabulario. ¿Ok? It's your vest. It's his scarf. It's my t-shirt. Y así sucesivamente. Okay. Vámonos entonces. Muy bien. Me lo llevo. Yeah, muy bien. I sent you an invitation. Elizabeth, welcome. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues Dios, esto es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Sí, es el mismo. Sí. Ok. ¿Quiere comienzo conmigo? Va. Is my back is my. Mine. ¿Cómo es? Mine. Mem. Mine. May. May. Main. Main. Con a. Mine. Mine. Y termina con n. Mine. Mine. Ok. Is all, car, is mine. Diana. Diana, Wilber. Hola. Are you here? Ah, ok. Pueden practicar con Mario, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. It's our car. It's. Ours. El T. Mine. Mine. It's mine. Mine. How do you spell that? M-I-M-E. M-I-M-E. M-I-E. ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo lo expresas? DAT. D. I. T. I. ¿Otra vez? DAT es que le está diciendo que vuelva a deletrearlo. ¿Cuál? MI. 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 Yes. A. M. I. N. ¿Con el vocabulario? Sí, yo digo que continuamos con el vocabulario. Si lo que permitan, me voy a poner la imagen. Ors. Porque estamos hablando de nuestro carro. Y el pronombre posesivo para nuestro carro es ours. Ours. U-R-S. Sí. It's my box. It is my... Sara. Sí. It's... It's our... House. It's... It's ours. Yes. Miguel Ángel. Sí. Hola. Hello. Hello. D. Permítame que estaba teniendo problemas con el audio. Okay. Elizabeth D. They are here and loose. They're... they're here. i help it it's home it's their house yes okay f they are your sunglasses they're yours they they my table they my table it is my they are my tables they are yours mine 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 the short is mine it's 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 it is his Sí. Estamos hablando de él. Sí. El obsesivo de él. Jay dijo que íbamos a dar oraciones con las otras prendas, ¿verdad? Sí. 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 ¿Podemos repetir el literal C? ¿Qué? Eat ors. Cars eat ors. Ors. Ajá. Solo sería eat ors. Con S al final. O-R. S al final. R-S. Y S. Ors. 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 Ok. Bueno. Ahí vamos con la ropita. La ropa. Vamos a ver. The pants is mine. The pants are mine. Acuérdense que pants siempre es plural porque son dos piernas. Ah, ok. Ok. Good. Repeat, please, teacher. Yes. The pants are mine. Ok. The pants are mine. Mine. Next. Oh, they're close. Dress. Ok. Bueno, yo no puedo hablar. Arelí. ¿Arelí? Sí. ¿De qué es aquí? Eh, de... Ay, ya me confío. ¿Al qué? Mmm... Ok. Arelí. Sí. Eh, de... Ah, de adres... Ah, de adres... No, ¿cómo se dice vestido? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. The car is her. Hers. Hers. Good. Slipper. Good. The slippers. Slipper. Are... 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 And... Uh, for example... It's my shirt. It's mine. It's mine. This shirt is mine. Yes, good. It's our shoes. Pero shoes es plural, ¿verdad? Porque son dos. They are our shoes. And they are our shoes? Yes. Um... They are ours. They are ours. Very good. Yes. Good. El pronombre posesivo. Porque, este, recordemos que el pronombre posesivo es el que está sustituyendo al... 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 Al sustantivo en este caso, para no repetirlo. They are... Allí nada más. They are ours. Allí nada más. El... Sería... ¿Estamos practicando? Yes. Yes. Okay. Yes. Vaya, compañeros. Ahí está la otra. Esa es la última. And what's up? Okay. Number one. Lleguir was to... Her piano. Her piano. Her piano. To Sarah. The boy, the boy, the boy was to his bike. Yes. Hola. Ya apareció. Oh, se quedó sin audio, Elizabeth. Miguel, three. I want to... I want to... A house. I want to... Okay. To... My house. To... My house. Okay. For... We... To... My... Next... 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 Son... Every day. Otra vez. My... It's... To... My... Every day. no jorge jorge sería okay we estudian jorge new song every day ah okay we we study hours we study our song our songs it's too much every day yes six no tengo esa pantalla solo tenía la anterior el whatsapp continuan con el 5 ok ahí está ahí está 5 I put my portfolio in my city 7 Miguel Ángel We bring this, we bring her homework on the open lab, we bring her homework to the open lab. Hello? What? Ah, este están viendo, ¿verdad? Este están viendo. Ok, ok. Para la persona que no la tiene, la dejé que tomar. Sí. Hola, ¿te da problemas con el audio? Sí, yo también, se escucha como entreportado. We bring our home to the open lab. Ok, we bring our homework on the open lab, yes. The girls bring their dolls to class, very good. It's brutal, yes. Our teacher, Mrs. Vera, comes to school in the cars. Ok, our teacher, Mrs. Vera, comes to school in... In black cars. ¿Cuál es? Muy bien, el posesivo. In her car, very good. In her car, good. The last one, Josué studies English in... His room. His room, very good. In his room, very good. Ok, ¿hicieron esta? Sí. Sí, sí. Ok, muy bien. Me los llevo entonces al aula. Vamos a ver, ya estuvimos practicando. Vamos a ver acá. Muy bien. Me los llevo. Very good. Muy bien. Estuvimos, estuvimos practicando, ¿verdad? Muy bien. Miren, les cuento algo. El día de mañana vamos a iniciar un nuevo contenido. Vamos a estar trabajando con el Present Continuous. Ese es el siguiente que tenemos en la plataforma. Vamos a recordar, vamos a recordar cómo conjugamos el verbo to be. Y miren, si usted se acuerda, desde el inicio estamos practicando mucho con el verbo to be. Entonces, vamos a recordar. Licenciate. Dígame, Sonia. Yo no tengo la captura de la ropa. La primera imagen que tuvimos. Ajá, ajá. Con mucho gusto yo se la comparto en este momento. Ok, vamos a ver. ¿Esta? Ok, muy bien. Puede tomarla. Esto. ¿Lista? Ya no tengo. Ok, muy bien. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a ver. El día de mañana vamos a estar recordando cómo conjugamos el verbo to be. I am. He. He is. They. Are. They are. We. We are. We are. I. We are. I am. I am. I am. You. You are. You are. Muy bien. ¿Por qué lo vamos a estar recordando? Porque mañana vamos a aprender cómo combinar el verbo to be con otro verbo y expresar nuestras actividades de otra manera. Entonces, es muy importante que avancemos lo más que podamos en la plataforma, ¿verdad? Para que ya vayamos, ya tengamos las explicaciones, los ejercicios que están en la plataforma y podamos hacer, pues, expandir nuestra práctica, ¿verdad? De manera que les invito a que sigamos trabajando en la plataforma. Eso es algo muy importante. Usted no se detenga. Usted siga, siga, siga todo lo que pueda avanzar en la plataforma. Y con esto es mañana. Venga, aquí lo vamos a estar esperando. Y vamos a seguir, pues, practicando. ¿Estamos bien hasta el momento todos? Yes. Yes. Ok. Very good. A nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su puntual asistencia y por su participación activa. Y les recuerdo, sigamos practicando en la plataforma y los espero el día de mañana. ¿Ok? Ok. Dígame, dígame. Esta semana llegamos a ser módulo 5. No, esta semana cubrimos sección 4. El lunes iniciamos sección 5. Ok. Ok. La próxima semana, sección 5 y el examen final. Sí. Ok, muy bien. Hasta mañana. Have a good night. Good night. Bye, bye. Bye. On the platform, right? Bye. Yes.